En una operación conjunta con la Policía Nacional, la Guardia Civil desarticuló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización servía a otros grupos criminales asiáticos y colombianos a los que cobraba una comisión de entre 10 y 15% por sus servicios. Las organizaciones de origen asiático trataban de evadir el dinero fuera de España y eludir el pago de impuestos a través de operaciones comerciales falsas y adquisición de mercancías entre sus propias empresas. La organización desmantelada también utilizaba la concesión de préstamos como método de blanqueo de dinero, cuyo servicio era frecuentado por una organización de narcotraficantes de origen colombiano. Tras los 25 registros realizados, se incautaron más de 70.000 euros en efectivo y joyas, 7 armas largas de fuego, 100 vehículos, 140 teléfonos y material informático, además del bloqueo de 70 inmuebles y productos bancarios de la organización. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.